¿El agua oxigenada en qué es? ¿En cuál es el 1? Profe, hasta acá, ¿verdad? Profe, Profe ¿Cuánto de agua? Agua oxigenada, a cubrirlo nada más y veamos la reacción Ahí está Miren Esa es la reacción que esperamos Un burbujeo intenso Ya después voy a explicar por qué Profe, este no, pasó nada Ah, entonces, tire esa agua y le voy a dar otra Excelencia, muy bien